Se invitó a la contraloría y al jurídico y está en un proceso. Ellos lo que quieren, por lo que me externaron, es que se acelere el proceso. Pero realmente nos hemos sentado y los hemos escuchado. ¿En este protocolo no se separa del cargo señalado o con tales procedimientos? Pues eso está en manos ya del área jurídica y hasta este momento no me han señalado, ellos, me refiero al Departamento de Área Jurídica, algo que sea grave para separar. Doctor, ¿y a la doctora Sergio no se le ha llamado para escuchar su versión? En su momento, como lo repito, hace algunas semanas platicé con la doctora Sergio. Bueno, ella tiene obviamente otra versión. Claro. Es como le digo, escuchamos las dos partes y finalmente se debe de llegar a un término de la situación y se debe de emitir una dictaminación, ¿verdad? Si es correcto lo que están señalando ellos o es correcto lo que dice la doctora.